Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se lo crece y me empieza a palpitar Me se emociona, ya no lo sona, no lo vuelvo a encontrar Me se emociona, ya no lo sona y me empieza a tocar Me encanta, ya no lo sona, no lo sona y me empieza a tocar Todo es posible, lo imposible es posible Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta acá fuera de aquí Antes era un poquito difícil para los grupos dejanos entrar aquí en México Pero ahora es un poquito más fácil, gracias al público Me siento muy feliz con todo, la verdad me siento como estoy viviendo en un sueño Es un sueño irrealizado Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a volar Ya me cansé de escuchar Amor prohibido, no oscura por las calles Porque somos de distintas sociedades Siempre tengo tu primer amor Pocas personas están llamadas a brillar y ser alguien en el corazón de millones Cuando se conoce a una persona así, el sentimiento es real Se tiene enfrente a una estrella verdadera Y no es necesario tocarla para imaginar que existe Basta con saber que esa estrella brillará siempre Y esa estrella se llama Selena Selena, la máxima exponente del Big Next Inició su carrera a la edad de nueve años Originaria de Lee Jackson Pesas Siempre comentó con agrado los inicios de lo que sería su gran amor La música Su padre, Abraham Quintanillador Miembro original de la primera agrupación Los Dinos La inclinó por los ensayos de canto Selena disfrutó interpretando melodías para los clientes del restaurante propiedad del señor Quintanilla Ahí surgió el impulso de crear su propio grupo Era el año de 1982 Y su sueño apenas iniciaba Mi papá tenía su grupo, se llamaba Los Dinos Los Dinos Y por lo tanto, somos de segunda gerencia Mi hermano es el productor y arreglista del grupo Su hermano, Abe Quintanilla III Poseía un cedón musical de familia Y junto con su hermana su sede en la batería Y la voz de Selena Tenían ya un paso asegurado Los consejos de la familia fueron siempre importantes Y los jóvenes sufrieron agilatarlos Bueno, para nosotros tenemos mucha confianza en nuestra gente Que es mi papá Y eso es muy importante en estos días Los amigos con el grupo estuvieron llenos de sacrificios y esfuerzos Ahí se enamoró de Chris Pérez Gitarrista de Los Dinos Con quien entabló una amistad seguida por ocho meses de noviazgo La sencillez y naturalidad de Selena se hicieron evidentes Y esa fue la línea a seguir durante toda su vida En ocasiones llegó a preguntarse sobre las cosas que desvían la atención de un artista El no poner los piesos de la tierra El dejarse llevar por la fama Jamás negó un saludo o autógrafo a quienes la admiraban ¿Cómo hacerlo? decía ella No puedo tratar mal a quienes compran mis discos Esta gente que yo creo que vino hoy este día para pedir un artista Son gente que no va en los conciertos Por la razón que tiene muchos niños y no pueden llevarlos Porque son menores, perdón Y es algo muy bonito porque veo muchas familias aquí Para tomar fotos y pedir a todos En casa, claro, es un alado totalmente Selena no conocía el descanso Era una persona altamente perfeccionista Su hermano compartió gran parte de las horas de estudio Ya que además de ejecutar el bajo y realizar coros Abe se convertiría en el productor de sus discos Arreglista y compositor de la mayoría de los éxitos de Selena Selena aseguraba que su profesión era como cualquier otra Sus responsabilidades las podría tener como cualquier chica de su edad Se describía como una mujer de doble personalidad En el escenario era un artista entregado a su público Sentía la libertad al poder expresar sus emociones con el canto y sus coreografías Pero fuera del tiempo dedicado a este Su vida transcurría de la manera más normal Aprovechaba cada momento para apoyar a los niños Sabía que su posición y arrastre con los pequeños La ubicaba en un lugar privilegiado Para ello siempre tuvo amor que compartir Bueno, tengo un mensaje para todos los niños Que por favor sigan con los estudios Y con una vida muy limpia sin hacerse de drogas Porque todo es posible Lo imposible es posible